El diccionario poético ¿Cuál es el contenido central de este libro? El contenido es muy simple, es simplemente jugar con la poesía para enseñar a los niños, o mejor para indicarle a los niños la mejor manera de introducirse en el mundo poético o en la lectura Entonces el libro tiene la misión psicopedagógica de enseñar jugando El libro está estructurado con un pequeño adivina de entrada y después un poema Incluso las letras van en distintos colores para que los psicopedagogas o los maestros o los padres, en último caso, que también tienen que enseñar a leer pues se puedan agarrar de varios recursos e ir introduciendo a los niños en esto Ya tuvo una presentación oficial, hay que decirlo Pero unos apoyos también incondicionales, de cierto modo Sí, sí, si te refieres al apoyo de don Antonio José María González Padrón al apoyo de Inés Jiménez, al apoyo del señor alcalde, don Aureliano y al apoyo de la concejala de Educación, doña Carmen Hernández Aparte, bueno, el libro ha tenido mucho más apoyo ha tenido apoyo desde el punto de vista logístico por la imprenta El Roque, mi amigo Francisco y digamos que tuvo dos apoyos que por distintos motivos no han podido estar allí El primero es el de Pepa Aurora que por distintos, me parece que recogía en esos momentos un premio en la península y el otro, para mí, con el respeto hacia todas las demás personas es el más entrañable, que es el prólogo de Mónica Diepa León que era tu hermana fallecida de mi hermana, mi hermana Pues este libro en ti creó una gran ilusión de hecho la portada también es una fotografía del niño y lo digo porque con este libro pretendes llegar a los colegios que es algo fundamental hoy en día transmitir una poesía para niños pero al mismo tiempo que llegue a donde tiene que llegar que son a los centros escolares Bueno, yo doy fe de que esa pretensión está cumplida porque la concejalía ha cumplido su parte y creo que están llegando y han llegado a la gran mayoría de colegios de hecho ya me han llegado indirectamente noticias de que hay gente que está muy agradable que se manejan bien con el trabajo y de que bueno, que está realizando su labor que es muy sencilla la de enseñar jugando, como decía Exactamente ¿Cuánto ha tenido de tirada este libro? Pues en principio ha tenido una tirada institucional de 300 ejemplares Bueno, ahora mismo digamos que estoy en conversaciones con Anroa Ediciones y bueno, me podría aventurar a decir que se puede llegar a un buen entendimiento y se puede extender con otra edición nueva guardando el mismo formato a muchos más ejemplares porque se pretende llegar a muchos más colegios De entrada, si me lo permite, esta edición ha sido gratuita puesto que desde la concejalía y yo mismo pues se entendía que tal como están las cosas pues no se puede cobrar este libro entonces ha sido una edición íntegra para colegios desde el punto de vista gratuito Y por lo limitada que ha sido se supone que está ahí y que en cualquier momento se puede hacer pues eso, porque estamos hablando algún lanzamiento mucho mayor de cara de que incluso llegue a otros niveles no solo a los colegios Bueno, ya lo que te decía antes ya una de las editoriales se ha interesado por este trabajo y bueno, ya el tiempo dirá porque tú sabes que en todo este mundo de la literatura hay que caminar con paso muy lento los tiempos no están para, digamos, vender libros sí para escribirlos porque son tiempos, yo siempre digo que los tiempos de hastío y desespero para la sociedad son tiempos buenos para los escritores porque les agudiza el ingenio, ¿no? y en este aspecto son buenos tiempos para escribir libros y son tiempos complicaditos para venderlos Claro, claro Te dejo el libro en tus manos porque me gustaría que eligieras alguno de estos poemas infantiles que tú creas conveniente Bueno, como estamos en un programa que, bueno, que está dedicado al folclore que potencia también y con tanta fuerza el mundo, el acervo cultural nuestro yo tengo un poema que es el dedicado a la I y en el dedicado a la I pues se trata el mundo isleño y dice así Isleño es el que vive en una isla la isla está rodeada de mar el mar se encuentra en el mundo el mundo en el universo está mi archipiélago tiene siete islas yo te las voy a nombrar Gran Canaria, la Redonda Tenerife, la Triangular Lanzarote, la Alargada Fuerte Ventura, aún más El Hierro, la Fuerte En la Gomera, la Laurisilva está Y la Palma se mece entre la fantasía y la realidad Recuerda sus nombres En el Atlántico las encontrarás Cerca de África, cuna del hombre universal Esto sería un pequeño esbozo de lo que se encontrarían los niños porque hay que entender que esta poesía está pensada para eso para niños no tiene esa mira de mucha altura literaria sino con palabras sencillas intentar que los niños se imbuyan en este mundo como yo he conseguido que quien está aquí en la portada se interese por la poesía porque a través de estos textos él se ha interesado por la poesía y pienso que eso puede ser transpolable a muchos más niños Bueno, este ha sido el último trabajo pero aquí también tenemos en la mesa una especie de cuadernillo que ha sido elaborado por ti precisamente ahora nos puede hablar un poquito de él de Estellos de un mar de Alejandro Di Pequeno que entre una cosita y otra pues tú siempre vas sacando alguna cosa nueva y que bueno, has querido dejar reflejado también en un pequeño cuadernillo como bien digo, elaborado por... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!